Hey amigos, estamos aquí en un juego nuevo de aventura, pero para saber de qué trata este juego, vine con el gato, Steven Si me escuchan así, porque recién me he levantado Igual, con toda la gana de jugar Le cambió la voz al gato Además, te veo más delgado, ¿qué ha pasado? No, ya no voy al gym Steven del gato, mira, te explico, este juego es de escalar, ¿sí? Listo, vamos Mira, mira todo lo que tenemos de escalar ¡Es eso! Vamos, vamos, Steven No puedo saltar No, no se puede saltar Tienes que poner una escalera y trepar Sube, sube Y luego presionas en tu escalera para quitarla y luego lo pones de nuevo Listo, vámonos Mira, un truco, gato, truco Ya no importa, no importa, ven Sube, vamos a agarrar tu escalera Ahí está, ahora sí Vámonos Mira, mira, te voy a enseñar un truco Ya, tu escalera está ahí y solo hay que empujarla Oye, ¿qué? Yo dejo que tú pongas la escalera y yo paso ¿Te parece? Olvídalo Ven, baja, baja Yo voy a poner la escalera y tú me sigues Let's go Ya está, ya Ya subimos Pero sube bonito Ya, ahí nomás, mantente ahí, mantente ahí Espérate, espérate, tengo que ponerla bien No, 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 no ¿Qué pasa con este juego? Ahí está Es tuya, bien, bien, bien Los músculos sirvieron de algo Sube, vámonos Vamos, subamos Pero no lo quite, estoy subiendo Apenas 14 metros Ya, está bien, pon tú la escalera, te lo dejo Ay, vamos El objetivo es ir pasando el juego sin dejar tu escalera atrás ¡Tu escalera! ¡Tu escalera! No te preocupes, porque cuando tu escalera cae al vacío, regresa contigo Aquí está de nuevo ¡Bien! Pensé que lo haya perdido A partir de ahora, con mucho cuidado, ¿eh? ¿Quién pone tú o yo? Ya sabía yo ¡No! ¡No, no! ¡Uf! ¡Uf! ¡Se cayó al vacío! Significa que puedo ponerlo de nuevo Ah, ya pusiste el tuyo ¿Y qué? Perdón, Steven Está acá abajo Podemos agarrar otra escalera Minutos después, llegué con la escalera Nada mal, ¿eh? Estuviste practicando A ver, a ver, hazlo de nuevo aquí Ya estamos aquí de nuevo Yo me encargo de este Ya está, ya Easy Una vez más, yo lo hago Sí, porque se te cae Yo quiero vivir Ojalá se caiga Se caiga, dice Cáete tú mejor ¿Apenas vamos 21 metros? Ay, mira, qué malo Me quitó la escalera de la cara Ya me estoy dando cuenta Que si no nos ponemos de acuerdo Vamos a perder los dos Sí Ya, ahí voy ¡No lo quites! Avanza, avanza Mira, me quita la escalera Antes de que suba No, de más respeto No muevas Tiene laje esta porquería Ya, ponlo tú Buena ¿Ves? Tiene fácil ¿Es en serio? ¿Lo quitaste? Espérate, todo está arreglado No, no, cállate, gato Sigamos nomás Uf, 40 metros ¿Y ahora dónde ponemos la escalera? Aquí, aquí, mira ¡Cuidado! Vamos, cruza Yo no te voy a quitar la escalera como tú Es por este lugar Yo no te quito la escalera Porque yo soy bueno No como tú No es cierto ¡Mira! 47 metros Puede ser, estamos progresando Cuidado No pongas tu escalera estando cerca Ponlo así, estando atrás Ven ¿Tú crees que podamos pasar corriendo? No, no Así, mira Yo no tengo miedo al éxito A ver, a ver Gatito, gatito Mira, para Yo tengo una idea Muy buena Mira lo que voy a hacer Piensa, piensa ¡Escalera! ¡Uf! ¡Se fue el vacío! Acá la tengo Y pasé ¿Y ahora qué? Un gato Tiene que arriesgarse A ver, espera De repente puedo ayudarte Yo soy Houdini ¡Oh! ¡Eh! Vamos, vamos Se puede A ver Pero Ahí está Ahí está Cállate Cállate Voy a subir Voy a subir para verte mejor Ya, ahora sí Avanza ¿Y tu escalera? ¡No! Y lo peor es que no hay checkpoints Bueno, te voy a esperar Asterisco, espera Asterisco Nunca le he pasado tan mal Siendo un gato Exacto Bien, bien Tú puedes, gato Tú puedes Eso Ya Bien Ya, ya, ya Puedes correr, puedes correr Y sí Lo dije Vámonos, vámonos Vamos, rápido Que viene alguien Miren, educación Cante de todo Ven, pasa Sean educados ¡Ah! ¡Se cayó su escalera! Espérate, no me río Porque me puede pasar Ya ¿Quién pone tú o yo? Hay que decirnos Ya, ponlo tú Uh, casi A ver, déjame intentarlo Ahí está Ya, ahora punto escalera ¡No! ¡Suscríbete al canal!